novena al señor de los milagros por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración inicial señor de los milagros tú has venido por los pecadores y por los enfermos que te necesitan por ello humildes nos volvemos hacia ti para pedirte con todo nuestro corazón que sanes nuestra alma y nuestro cuerpo tú bien sabes amado jesús que la mancha del pecado destroza la integridad de la persona humana y además destruye las relaciones entre los seres humanos y nuestra amistad contigo que está basada en el amor tú eres nuestro único dios y señor la única medicina y el único remedio que puede sanarnos te pedimos que entres en nuestra vida ya que queremos confiarte nuestros problemas y nuestras dolencias señor de los milagros te bendecimos te alabamos y te damos infinitas gracias que seamos protegidos con tu santa bendición y concédenos si es tu voluntad lo que te suplicamos amén quinto día las bienaventuranzas reflejan la vida del hijo de dios lectura bíblica bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos alegrense y regocijense porque su recompensa será grande en los cielos pues de la misma manera persiguieron la lectura bíblica habla sobre la invitación del señor de los milagros a entregarnos al servicio de los demás mejorando como padres esposos hijos y cristianos nos llama a vivir las bienaventuranzas de forma humilde y solidaria ayudando a los más necesitados sin esperar nada a cambio las bienaventuranzas dadas por jesús son una guía para vivir de manera coherente y alcanzar la verdadera felicidad y el amor de dios también se resalta que debemos mantener nuestra fe en tiempos difíciles confiando en la misericordia de dios jesús es el ejemplo perfecto de cómo vivir las bienaventuranzas y nos invita a seguirle radicalmente para alcanzar la santidad y la paz interior el señor de los milagros también nos recuerda que las bienaventuranzas no sólo son un camino hacia la santidad sino una invitación a liberarnos de los valores superficiales del mundo a través de su vida jesús nos mostró cómo vivir con compasión humildad y entrega él nos da el ejemplo máximo de amor y sacrificio soportando persecuciones y humillaciones para ofrecer la salvación a la humanidad aceptar este llamado nos permite acercarnos a la perfección que dios desea para nosotros y con la ayuda de jesús lo que parece imposible se vuelve alcanzable en nuestra vida cristiana oración señor de los milagros concédenos la gracia de vivir las bienaventuranzas plenamente para que podamos llenarnos de gozo en tu infinito amor siendo especialmente solidarios y misericordiosos con los demás como lo fuiste tú amén en un momento de silencio haz una meditación breve sobre lo que has escuchado y pídele al señor por tu necesidad gozos señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor señor de los milagros tú nos enseñaste por medio de un humilde esclavo que en los más excluidos los pobres y afligidos encontramos tu rostro lleno de misericordia y amor concédenos la gracia de cumplir tus mandatos te lo pedimos con todo el corazón señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor señor de los milagros médico del cuerpo y del alma purifica todo nuestro ser con la llama de tu amor para que sanados de nuestras dolencias enfermedades y males acudamos presurosos al encuentro de nuestro hermano con la dicha de saber que en él también estás tú te lo pedimos suplicantes escúchanos por favor señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor señor de los milagros al verte clavado en el árbol de la cruz reconocemos el misterio de tu infinito y eterno amor derrama tu sangre bendita sobre nosotros y nuestras familias para que aceptemos nuestros sufrimientos con gratitud gracias te damos con todo el corazón bendito seas por siempre nuestro amado y eterno señor señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor señor de los milagros a ti acudimos tus devotos con fe confianza y fervor a implorar con nuestra vida y nuestras obras tu santa bendición eres faro que guía ilumina y da a nuestras vidas la fe la esperanza y la caridad que tanto necesitamos para ser dignos de recibir tu bendita bondad señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor señor de los milagros tus hijos te damos gracias por todo lo que recibimos de ti como buen dios que eres como pueblo peregrino te suplicamos fervientes nunca nos desampares mientras caminamos anhelantes con maría santísima tu madre bendita que con su amor perpetuo inflama nuestros corazones señor de los milagros nuestro dios y redentor a ti acudimos suplicantes al pie de tu santa cruz escucha nuestros ruegos te lo pedimos con el corazón y concédenos alcanzar algún día la dicha de contemplar tu rostro lleno de compasión y amor oración final señor de los milagros tú que te entregaste por nosotros en el madero de la cruz y que nos dejaste a tu madre santísima como madre nuestra escucha nuestras súplicas y si es tu santa voluntad concédenos lo que con fe y humildad te rogamos envía a tus ángeles y a tus santos y consuélanos con su celestial presencia concédenos el gozo de saber que tu infinita misericordia contempla con ojos bondadosos nuestro sincero arrepentimiento por los errores que hemos cometido haznos dóciles y pequeños para que dejemos actuar al espíritu santo en nuestra vida nunca te alejes de nosotros perdona nuestros pecados y concédenos la paz padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén amén